Hola de nuevo. Continuamos con los vídeos que estamos grabando sobre el marketing mix o marketing operativo y hoy vamos a hablar de la última de los elementos, el último elemento que nos faltaba, que era el place, el lugar, es decir, la distribución de nuestro producto, los canales de distribución de nuestro producto. Recordemos que la distribución comercial es una de las funciones del marketing y consiste en, o nos permite hacer llegar los productos que nosotros fabricamos o los servicios que nosotros ofrecemos a los consumidores. Para ello utilizaremos una serie de canales de distribución, también conocidos como intermediarios. La distribución comercial añade utilizar al producto. Acordaos de que en su momento hablábamos de las utilidades de un producto, hablábamos por ejemplo de la utilidad de forma, y hay otras utilidades como por ejemplo la de espacio o lugar, es decir, llevar el producto al lugar en que es necesario, lo cual aumenta muchísimo su valor. Vamos hablando, algunas veces hemos hablado de que no es lo mismo tener la botella de agua en el supermercado que tenerla en un concierto, por ejemplo, su valor y su precio aumenta bastante. La utilidad de tiempo, el momento en el que nos llega ese producto, los libros de texto es mejor, tienen más valor si los tenemos al principio de curso que no si lo tenemos a mitad de curso cuando realmente nadie te los va a comprar. Y por último, la utilidad de posesión o de propiedad, es decir, la formalización de la venta, que en algunos casos, por ejemplo, en las compras que hacemos a diario en un supermercado, pues no parecen tener mucha importancia, pero que cuando hablamos de compras un poco más complejas, como la de una casa o de un vehículo, esto nos generaba una serie de problemas y también añadía valor al producto. Los intermediarios o canales de distribución son aquellos que nos permiten hacer llegar el producto desde el origen hasta el consumidor. Distinguimos dos tipos de intermediarios. Por un lado estarían los minoristas, lo que llamamos venta al por menor, que adquieren los productos en los mercados mayoristas, y bueno, en los fabricantes y se los venden al consumidor final. La clave de los minoristas es esta venta al consumidor final. Los mayoristas, por contra, o venta al por mayor, comprarían a fábricas o a otros mayoristas para vender a los minoristas que a su vez venderían al consumidor final. Digamos que serían la división más sencilla entre los tipos de intermediarios que nos vamos a encontrar y cada uno cumple, evidentemente, una función distinta dentro de la distribución del producto. Cuando hablamos de canal de distribución, vemos todo el proceso que se produce desde la producción del bien o del servicio hasta que llega al cliente. Aquí podemos distinguir tres tipos de canales. Por un lado estaríamos hablando del canal largo. El canal largo, en lo que nos encontramos, es que hay varios intermediarios. Puede haber varios mayoristas entre el fabricante y el consumidor final. Bueno, podemos hablar de mayoristas, también podemos hablar de agentes. Es bastante habitual este canal largo en productos de consumo masivo, como por ejemplo los productos del campo. Muchos han hablado, de hecho, en los últimos meses, con todas las protestas en el campo, sobre el papel que cumplían estos intermediarios y cómo este canal largo pues hacía, también es verdad, que el precio vaya subiendo y que haya más pagos a realizar en el medio, pero también beneficia que la distribución sea más rápida. El canal corto es aquel en el que existe un único intermediario. En este caso, normalmente podemos hablar de algunos tipos de productos de consumo más duradero, no por ejemplo los bienes de consumo habitual, como por ejemplo la comida, haríamos por ejemplo los coches y los electrodomésticos. Entre el coche y el consumidor, normalmente lo que hay es un único intermediario que sería el concesionario. Lo mismo podemos hablar de los electrodomésticos o de otros productos industriales de consumo habitual, de consumo masivo. El último de los canales sería el canal directo. En este caso, el fabricante es el distribuidor. Es habitual, por ejemplo, en los servicios, no suele haber un intermediario entre quien ofrece el servicio y quien lo recibe. Y también nos lo encontramos en algunos elementos industriales o también productos elaborados alimenticios en que el fabricante puede distribuir. También es habitual que este canal directo se compatibilice con otros más largos. Yo vendo en mi tienda, vendo en mi fábrica, pero también distribuyo a través de otros canales. Muy bien, ¿por qué los canales de distribución? ¿Qué es lo que hacen estos intermediarios? Bueno, pues son varias sus funciones. Por un lado, ajustan la oferta y la demanda del producto con el que estamos trabajando. Aportan una logística especialmente de transporte, de almacenaje, de transporte y almacenaje. Básicamente también etiquetado, transporte. Bueno, luego tenemos actividades de promoción que también pueden realizar estos intermediarios y otros servicios adicionales como puede ser la información, el mantenimiento, la retirada de productos viejos, un intercambio de un... Compramos un frigorífico, se llaman el viejo. Instalación, puesta en marcha, por ejemplo, de un ordenador, instalación de unos... montaje de unos muebles. Todo esto entraría dentro de las funciones que los intermediarios pueden aportar al proceso productivo, al proceso de venta. A la hora de decidir qué canales vamos a utilizar, tenemos algunas posibilidades que hay que plantearse. Por un lado, podemos apostar, que es lo que normalmente se hace, por un canal ajeno. En este caso, hablaríamos de productores que fabrican el producto y que se lo venden a través de los distintos canales a tiendas que serán los que los pondrán al servicio del consumidor. Y estos canales son ajenos, es decir, la tienda compra productos de varios fabricantes, pero no es de ninguno de estos fabricantes. Cuando compramos un supermercado, nos encontramos con eso, una tienda multimarca. El canal propio, perdón, es cuando nosotros lo que hacemos es vender en nuestras propias tiendas. Tenemos, a lo mejor, una exclusividad o dar una imagen y utilizamos un canal, que son nuestras propias tiendas, para vender nuestro propio producto de manera exclusiva. Y otro sistema que tenemos es el de las franquicias. En este caso, es cierto que el lugar de venta es distinto a la marca de producción, pero, como ha hecho una franquicia, sigue las directrices que se le marcan desde los productores. En este caso, tenemos otro sistema bastante utilizado en la actualidad. La marca ofrece todo, la decoración, el producto, etc. Y el franquiciado es el que lo pone en sus propias tiendas. A la hora de poner en marcha estrategias de distribución, si nosotros decidimos utilizar intermediarios, tenemos las posibilidades mayores de abarcar mercado. Nos podemos aprovechar de la logística de estos intermediarios. Si no lo hacemos, perdemos esa posibilidad, pero, por el contrario, ganamos un control sobre nuestra estrategia de ventas y un contacto más directo con el cliente. Lo que pasa es que, evidentemente, esto puede suponer un aumento de los costes que, según el volumen de producto que nosotros vendamos, igual nos nos interesa. Así que, tanto el tipo de canal que vamos a usar, como un canal más largo, otro más corto, son decisiones muy importantes, estratégicas, dentro del marketing. La distribución también tenemos que pensar, si vamos a apostar por una distribución exclusiva, es decir, un único intermediario lleva nuestro producto, por ejemplo, en una zona. Ahí hablaríamos de una imagen de prestigio, marcas exclusivas que solo se venden en determinadas tiendas, en las que nosotros tenemos un cierto control. Podemos tener, si estamos vendiendo informática, pues podemos tener unos expertos que te vayan a ver el ordenador, que te aconsejen, que sepan todo sobre la marca que estamos vendiendo. También para productos que tienen unas necesidades especiales, como por ejemplo automóvil, para tener también los talleres oficiales. Entonces, tenemos exclusividad por zona. Intensiva sería tener el máximo posible de intermediarios, llegar a cuantas más tiendas mejor y poder vender más. Y apostamos por tener el máximo de puntos de ventas posible. Una cosa intermedia sería una distribución selectiva, en la que hemos elegido intermediarios, pero no uno en exclusiva, sino varios. Muy utilizado, por ejemplo, en electrodomésticos e informática. Es decir, nuestra marca se vende en determinadas tiendas, pero solo en esas tiendas. No queremos que se venda en todas. Ya puede ser por una cuestión de imagen, por una cuestión de servicio al cliente o de control sobre la estrategia de ventas. Bueno, pues aquí terminamos todos estos vídeos que hemos hecho sobre el marketing, tanto estratégico como operativo. Bueno, muchas gracias por seguirnos.